Atención, porque se viene el Día del Empleado de Comercio y por lo tanto el lunes no habrá actividad comercial. Laura Resmazud en el móvil en vivo nos va a ampliar esta información. Lauri, ¿cómo le va? Muy bien, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy importante este dato a tener en cuenta. Si tiene que hacer alguna compra, hágalo en el día de hoy, mañana, porque prácticamente todos los comercios del centro, o todos los comercios en realidad, porque se conmemora el Día del Empleado de Comercio, tienen una especie de feriado. Por lo tanto, la mayoría va a cerrar sus puertas. Eso sí, queda a criterio del dueño de cada local si decide abrir y atenderlo él. Si no, deberá pagarle doble, por supuesto, a la persona que esté trabajando ese día. Ampliamos esta información con Adriana Lin para que nos cuente, bueno, algo que ya viene ocurriendo hace cuatro años. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo están? Bien. ¿Con qué repercusión? Hace cuatro años, entonces, que se conmemora este día, donde, bueno, vemos que muchos de los comerciantes se adhieren a esta fiesta o esta celebración. Sí, es una manera de colaborar con nuestros empleados, nuestros colaboradores. Lo vemos bien. Nosotros hace cuatro años que venimos con todas las instituciones de la provincia firmando un acuerdo donde se celebra el último lunes de cada mes de septiembre, porque es el Día del Empleado y Comercio. La fecha es el 26, este año cae domingo, pero, bueno, ya teníamos este acuerdo y se va a celebrar el día lunes. Yo le pregunto lo siguiente, teniendo en cuenta que muchos comercios estuvieron cerrados, que la situación no es buena, que cayeron las ventas, ¿han podido hacer un relevamiento a ver si realmente van a cerrar sus puertas o necesitan tenerlas abiertas para vender? No, no, hay muchos comercios, cuentapropistas que van a abrir, que están ellos y a lo mejor algún empleado, y en esto aquellas empresas que son de más grandes, medianas y grandes, que quieran abrir sus puertas, lo pueden hacer cumpliendo con la ley laboral, que es pagarle el doble la jornada de trabajo. ¿Y piensa que esto puede llegar a pasar teniendo en cuenta el panorama o que va a estar directamente el centro prácticamente desierto con todas las ventanas bajas? No, no, nosotros creemos que va a pasar, hay comercios que ya han asegurado su apertura, hay movimiento en la ciudad, la ciudad recibe 600.000 personas, entre 500 y 600.000 personas por día, movimiento hay asegurado, así que esperamos que los que circulen por el centro comercial puedan adquirir su producto. Estas 600.000 personas que usted dice, bueno, están circulando por la ciudad y lentamente, de manera progresiva, se han ido sumando gracias a las condiciones epidemiológicas de Mendoza. ¿Esto también se ve reflejado en el ticket, en las ventas? Digo, ¿otro panorama? ¿No tanto de incertidumbre y angustia como vivieron meses antes? Sí, sí, ha cambiado el optimismo, hoy en día de a poquitos vamos viendo un aumento en nuestras cajas, esto se ve reflejado también con las tarjetas de crédito, las distintas promociones que hay con las tarjetas de crédito, las distintas promociones que están largando los bancos ahora para la semana, para el mes de octubre, en el mes del Día de la Madre, nosotros ya estamos preparando también nuestras ofertas. La gente sigue apelando a la promoción, a las cuotas sin interés, a los descuentos, es la alternativa viable, ¿no?, para hacer una operación. Sí, 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 hoy en día, en la única manera, por ahí se ve muy poco efectivo, se maneja mucho hasta las tarjetas de crédito y ahora las billeteras virtuales, todos los bancos tienen billeteras, bueno, en esto también hay que, la Cámara está asesorando para que todos los comercios tengan todas las billeteras virtuales y puedan acceder a las compras con este sistema. Qué bueno esto, bueno, y me imagino esperando la visita de los turistas extranjeros, que son los que traen los dólares a Mendoza. Sí, seguro, estamos esperando que se reabra la frontera, ya han empezado con el aeropuerto, nosotros estamos lanzando, ya estamos arriba de un portal que vamos a publicitar en Chile para que visiten la ciudad de la Mendoza, se armen los tours de compra como se hacían antiguamente y bueno, estamos trabajando eso y en esto invitamos a todos los empresarios, comercios, que adhieran, comuniquen con la Cámara que no tiene costo subirse al portal de la Cámara. Y promocionar su emprendimiento. Muchas gracias, Adriana Alim de la CCT, Dani, brindando detalles de lo que va a pasar el lunes entonces. Recuerde que es el Día del Empleado de Comercio, puede que muchos de estos locales estén cerrados y esto que decían, la expectativa por el turismo extranjero, la promoción que van a hacer en Chile para que vuelvan los tours de compra, que es lo que más extrañan los comerciantes, cuando venían los chilenos y se iban cargados de bolsas como en algún momento, también lo hicimos nosotros los mendocinos que íbamos a comprar a Chile, que ahora no nos conviene, pero eso es otro tema. Bueno, Dani, esa es la situación en esta mañana hermosa aquí de viernes. Gracias.